Quiero demostrarte mi agradecimiento por brindarme esta buena salud que tengo y también por la salud de toda mi familia. Te doy gracias Dios por hacerme disfrutar plenamente de la vida, que me posibilita ser feliz y disfrutar cada instante. Gracias por todos los buenos actos que tienes conmigo. Gracias Padre. Te doy gracias por este atardecer. También por el amanecer de este día que hace muchas horas comenzó. Gracias por hacer posible que hoy una vez más pueda disfrutar de un mundo tan bello y tan bonito. Amado Dios que todo lo puedes. Te doy las gracias por colmarnos a mi familia y a mis amigos y a mí de todas tus bendiciones, ya que cada una de ellas nos permite ser felices y disfrutar de la vida. Gracias por cuidar siempre de nosotros de una forma tan generosa. Señor, te agradezco el hecho de poder disfrutar de cada momento que me regalas para seguir peleando cada día. Gracias por cuidar siempre de mi vida. Gracias por cuidar de mi vida, Señor. Gracias Señor por tantas veces librarme de la muerte. Enjugaste mis lágrimas y no me dejaste caer. Gracias por las veces que he enfermado y tú me has devuelto la salud para continuar la marcha. Gracias por tantas veces sanarme. Gracias por permitirme seguir acompañando las personas que me aman y que amo. Gracias por esta nueva oportunidad que me das. Gracias por la nueva esperanza que pones hoy en mi corazón. Gracias por permitirme salir adelante. Gracias por no dejarme caer. Gracias por darme fuerzas para continuar. Gracias por ayudarme a sostenerme en la fe. Gracias por permitirme seguir transitando el camino de la vida. Gracias Dios por mi respirar. Gracias porque puedo ver y puedo hablar, puedo escuchar. Gracias por darme tantas bendiciones y oportunidades a mí y a mis seres queridos. Gracias por cada minuto. Gracias por cada hora. Gracias por cada día. Gracias por cada semana. Gracias por cada año. Gracias por concederme el regalo de ser feliz al lado de los que quiero y por permitirme verlos sonreír cada vez. Gracias Señor por permitirme deleitar mi vista con todas tus obras. Gracias Señor por tu amor y tu compasión. Gracias Señor por tu compañía. Gracias Señor porque me permites disfrutar de mis seres queridos. Gracias por la salud mental, emocional, espiritual y física que me estás concediendo. Confío en tu poder para mantenerme sano y feliz. dame valor para enfrentar la vida. Revélame tus bondades y tus misericordias todos los días de mi vida. Señor te doy las gracias por ayudarme a sobrellevar los momentos difíciles. Te doy las gracias porque siempre estás a mi lado. Te doy las gracias porque sé que esto jamás cambiará en ti porque tu amor, tu ternura y tu misericordia todo lo tuyo es eterno. Gracias Señor.